El Colegio Santa Ana La jornada es una jornada continua y venimos al cole de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También ofrecimos servicio de guardería, de comedor y actividades extraescolares. Somos un equipo comprometido en el que pasamos todo nuestro proyecto educativo en una metodología innovadora y además creemos que las emociones deben ser el motor del aprendizaje de nuestros alumnos. Nuestras características como centro nos permiten trabajar de manera internivelar así como también realizar proyectos de centro en los que participa todo el alumnado y sus familias. En Infantil elaboramos nuestros proyectos de comprensión y de plástica trabajando todas las inteligencias múltiples. En nuestro cole trabajamos las matemáticas mediante el método Entusiasmat. Es un método a través del cual trabajamos la geometría, la percepción visual, la resolución de problemas, la orientación espacial y la numeración. Es un método que a través del juego y de una manera lúdica los niños aprenden todos los conceptos matemáticos. Dentro del programa, ajedrez a la escuela, aprendemos ajedrez de una manera divertida, didáctica y educativa. Una, dos, una, tres, ajedrez. Incluimos la robótica y el pensamiento computacional dentro de nuestro proyecto educativo con el objetivo de que todos los alumnos de entre 3 y 12 años tengan la oportunidad de aprovechar todos los beneficios y el potencial que tienen estas fantásticas herramientas de innovación. Nosotros somos tres, mi mamá, mi papá y yo. ¿Tú eres francés? ¿Tú eres tú? Yo estoy en la escuela. ¿Tú eres mi familia? En mi familia, nos somos cuatro. ¿Quién es libre? 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 Las etapas de infantil y primaria son las mejores para establecer el hábito deportivo entre los niños. Por eso, desde el área de educación física, ofrecemos una gran variedad de actividades corporales y deportivas para que en su tiempo libre puedan escoger la más conveniente para su desarrollo personal. Nuestro objetivo es consolidar hábitos, valores y actitudes que favorezcan la salud, la higiene y la mejora de la calidad de vida. Además, para fomentar la práctica deportiva, desde el centro ofertamos proyectos como Escuela Promotora de Salud o recreos activos. El servicio de orientación del centro está formado por la profesora especialista en audición y lenguaje, la profesora especialista en pedagogía terapéutica y la orientadora. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las capacidades de los alumnos y ajustar la respuesta educativa en función de sus necesidades. Para ello, ponemos en marcha distintas medidas de atención a la diversidad, así como distintos programas. Durante este curso, hemos implantado el programa de alumno ayudante en la resolución de conflictos y hemos dado continuidad al programa preventivo de estimulación del lenguaje infantil. Aquí aprendemos creando, aprendemos experimentando, aprendemos trabajando en equipo, compartirlo y respetando. Aprendemos interactuando con el entorno. Gracias. 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 Gracias.